¿Qué es la práctica de la escuela pública? Primero, actividad física generalizada que es preventiva de salud. Segundo, detectar talentos en las diferentes disciplinas y poderlos recoger en colegios especializados, donde al lado del estudio académico se pueda, a través de los horarios, profundizar los talentos deportivos para que puedan pasar hacia el deporte competitivo. Es decir, la escuela puede ser el espacio en donde crezca el deporte en Colombia. Lo primero es que yo soy deportista, entonces creo en el deporte, esa es la importancia que eso tiene. Y yo hablo desde la importancia del deporte desde la base, desde cómo tener cada vez más escuelas populares del deporte para los niños, niñas, adolescentes, descubrir talentos, pero que además sea un estilo de vida. Pero además, mejorar escenarios deportivos en todo el país, que es muy importante la infraestructura deportiva. Pero además, buenos formadores y que les paguemos bien y que puedan entrenar a nuestros niños. Y en deporte de alto rendimiento ir identificando esos talentos para poder nosotros llevar justamente a que el país tenga mejores resultados y acompañarlos y ayudarlos. Y que el presupuesto del deporte lo elevemos, ojalá llegando inclusive desde el primer año del presupuesto anual a un billón de pesos para dar muchas más garantías. Yo soy deportista, yo creo en el deporte, es además un estilo de vida y vamos a trabajar por él y yo mismo lo voy a liderar. Empezando por quienes enseñan el tema de educación física en los colegios. Rescatar el valor de la licenciatura en la educación física, la incorporación en el proyecto educativo desde lo más elemental, que tiene una consecuencia gigantesca. Cuando eso está bien hecho, significa que somos personas que tenemos una vida sana. A partir de ahí, los clubes asociados con diferentes prácticas deportivas, con personas que saben orientar, y ahí vamos haciendo un proceso de decantación de personas que tienen mayor capacidad. Incorporar también todo el programa de salud pública, la salud y el deporte es una componente central e ir avanzando hasta el deporte universitario, que las universidades den oportunidades para que jóvenes que participan, que puedan estudiar al mismo tiempo y finalmente el deportista de alto rendimiento. Pero es una cadena que se tiene que mirar en todos y cada uno de los niveles. Toda organización deportiva, pública o privada, debe tener mucha democracia en su interior. Es lo que ordena la Constitución en uno de sus artículos. Toda organización deportiva debe ser profundamente democrática. Aquí cualquier entidad, sea la que sea, si tiene visos o de corrupción o lo que sea, pues lo que tiene que hacer es investigarse. Pero aquí definitivamente el deporte debe significar unidad, no que otros aprovechen del deporte. Yo creo que es muy importante que la dirigencia deportiva, a todo nivel, en todas las disciplinas, estén siempre a la altura. Que no se olvide que son dirigentes deportivos y no dueños de los deportes. Y que es muy importante, por supuesto, que se pueda avanzar en el país. A ver, yo no soy de los que entonces generalizo, sobre todas las federaciones o sobre todas las personas que hay. Hay dirigentes deportivos muy buenos, otros que no, han sido condenados por corrupción, vergonzoso lo que ha pasado. Pero definitivamente vemos como a veces la misma mafia se toma algunos de estos deportes. Y eso es muy triste y muy delicado. Mire, yo creo que en ese mundo de la Federación Colombiana de Fútbol y lo que ha ocurrido ahí, hay mucha corrupción. Es un mundo oscuro, que no sabemos qué es lo que pasa, por qué se toman unas decisiones. Pero esa es una responsabilidad que se tiene que enfrentar desde la perspectiva de la lucha con la corrupción y la transparencia. Yo lo dije públicamente cuando estábamos en la eliminatoria. Colombia necesita la PDP Kerman. ¿Usted lo volvería a traer? ¿Usted insistiría en que él sea el técnico de la selección? Insistir, porque no está en mis manos, pero sí insistir. No hay colombianos muy buenos que se evalúen entre los colombianos, que se evalúe gente del exterior. Pero ojalá se le dé la oportunidad a técnicos colombianos buenos y que tengan la posibilidad de liderar y que también convoquen nuevos jugadores que son destacados a nivel nacional, internacional y que se trabajen sobre todo en equipo. Y hay que recuperar para ir al próximo Mundial. Pero comprometas, deme pues un nombre al menos. No, hay muchos técnicos buenos que busquen los mejores, que busquen los mejores. Ojalá colombianos, ojalá colombianos. A mí me gusta. Y bueno, revisemos a ver qué pasa. Y como candidato a la selección Colombia, pues no tengo en este momento. Yo tengo mis candidatos para ser directores del Medellín en algún momento, como son Óscar Pareja, Maranto Perea, pero por el momento no estoy preocupado por la selección colombiana. Claro, pero además hay que ayudar desde antes, no solo esperar es hasta que ganen medallas. Los que tienen mejores resultados, por supuesto hay que acompañarlos y ayudarlos. Pero la pregunta es, cuando gana un deportista una medalla, todo el país sale y lo aplaude. O todos salimos y lo aplaudimos. O se nos olvida lo difícil que fue ese camino para ellos y sus familias. También insistir mucho en que muchas personas, también del sector privado, más los recursos del Estado, se apoye el deporte. Yo creo que eso tiene que ser un propósito, y es un propósito nacional. Hay que apoyar a los deportistas. Yo creo que hay que hacerles un reconocimiento por lo que han significado para nuestro país, eso yo estoy de acuerdo. Y seguir avanzando e incorporar el deporte como una práctica sana de salud para nuestra comunidad, para tener una vida sana. La persona que es deportista, por lo general, es una buena persona. Primero, el hambre en Barranquilla. Barranquilla se ha convertido con muchas ciudades costeñas, ciudades del hambre, por el avance que esta catástrofe social tiene en Colombia, pero específicamente en el Caribe. La primera preocupación del presidente de la República será disminuir sustancialmente el hambre. Lo logré en Medellín. Sacamos a los violentos de los estadios. Logramos volver a las hinchadas, a los clásicos. Nosotros volvimos la fiesta realmente del fútbol, una fiesta en paz, sin violencia. Hicimos pedagogía, pero también al mismo tiempo mucho control. Mucho control. Sacamos a los violentos del estadio. Pusimos las cámaras, pusimos la investigación, los fuimos sacando. Aplicar la ley del fútbol, expulsarlos de los estadios. No solo expulsarlos de un partido, el que es violento, hay que sacarlos de los estadios. Gracias, Fico. Muchas gracias y mucha pedagogía. Es un tema de cultura ciudadana también, de convivencia. La violencia que se vive muchas veces en los lugares colombianos es lo que reflejan las escuelas, lo que reflejan los estadios. Los estadios no es más que un laboratorio social. Si hay violencia en la sociedad, eso es lo que vamos a ver ahí. Tenemos que trabajar mucho en que el fútbol sea para unirnos y no para dividirnos. Gracias. Mi hija es portera de fútbol, yo soy un hincha del fútbol femenino. Pero usted sabe que aquí falta mucho para eso, doctor Gustavo. Hay mucho machismo, hay mucha discriminación, pero algo que debemos entender en todos los ámbitos de la sociedad colombiana es que la mujer debe tener igualdad y poder, y en el fútbol también. Gracias.